¡Suscríbete al canal! Revolvemos bien hasta que todo quede bien integrado. Cuando veamos que tiene una textura similar a la arena mojada y que al apretarse compacta, pasamos esta mezcla a un molde desmontable cubierto con papel de hornear. El que estoy utilizando tiene 16 cm de diámetro, aunque podéis utilizar uno de hasta 20 cm. Repartimos la mezcla de galletas por toda la superficie. Y después presionamos con una cuchara o con una lengua pastelera hasta que quede lisa y bien compacta. Una vez que ya tengamos la base lista, guardamos el molde en la nevera y pasamos a preparar el relleno. Para ello, primero ponemos a hidratar las hojas de gelatina en un recipiente con agua bien fría. Por otro lado, en un cazo calentamos la leche a fuego medio. Cuando esté caliente pero sin que llegue a hervir, apagamos el fuego y dejamos que se siga calentando con el calor residual. Durante este rato las hojas de gelatina ya se habrán hidratado, así que las escurrimos bien y se las agregamos a la leche. Revolvemos muy bien con una cuchara hasta que se disuelva completamente. Nos aseguramos que la gelatina se haya fundido con la leche y apartamos el cazo del fuego para que se vaya enfriando. A continuación, en un bol grande, ponemos el queso crema estilo Philadelphia junto con el azúcar, el café y la esencia de vainilla. Batimos todo con una batidora eléctrica de varillas o con una manual hasta que todo quede bien integrado. Cuando tengamos una mezcla suave y cremosa, agregamos la leche con gelatina y seguimos batiendo hasta que se incorpore completamente. Una vez que esté incorporada, ya tendremos el relleno listo. Lo vertemos dentro del molde y lo llevamos a la nevera. Dejamos que enfríe durante un mínimo de 4 horas, aunque es mejor dejarla de un día para otro. Pasado este tiempo, la sacamos y desmoldamos. Para que la tarta se despegue sin problemas, pasamos una espátula ligeramente mojada bien pegadita a la pared del molde. Una vez hayamos completado la vuelta, aflojamos el aro y lo retiramos con cuidado. Si veis que alguna zona se ha levantado, podemos arreglarla alisando con una espátula para darle un acabado perfecto. Y ahora llega el turno en la decoración. Yo recomiendo cubrirla con una generosa capa de nata montada para simular la espuma que tiene el cappuccino servido en la taza. Pero esto lo dejo al gusto de cada uno. Y para darle el último toque de sabor y de color, espolvoreamos un poco de canela por encima. Y hecho esto, ya tendríamos nuestra tarta lista. Voy a cortar una porción y a probarla para que veáis cómo queda el corte y la textura. Como se puede ver, está muy suave y tiene burbujitas como si fuera una mousse. La combinación del queso y el café es increíble, pero su sabor se hace aún más delicioso con la base de galletas y el toque de canela. Es una tarta fantástica para un cumpleaños o para sorprender a los amigos y a la familia a la hora del café. Comenzamos preparando la base de la tarta. Para ello metemos todas las galletas en una picadora de alimentos. Y las trituramos hasta que queden hechas trozos muy finitos. Si lo queréis hacer a mano, podéis meterlas dentro de una bolsa de congelar alimentos con cierre zip y golpearlas con un rodillo de cocina. Cuando las tengamos bien molidas, derretimos la mantequilla en el microondas en intervalos de 20 a 30 segundos y una vez fundida la echamos sobre las galletas trituradas. Mezclamos bien hasta conseguir una textura similar a la arena mojada y que al apretar quede compacta. Echamos esta mezcla de galletas dentro de un molde desmontable de 23 cm de diámetro y la distribuimos por todo el fondo. Luego con una lengua repostera o con la parte trasera de un vaso, vamos presionando para conseguir formar una capa compacta, lisa y resistente. Una vez que tengamos la base lista, reservamos el molde dentro de la nevera para que endurezca un poco más. Mientras tanto, vamos a preparar el relleno de la tarta. En un bol echamos la nata para montar o crema de leche junto con el azúcar y batimos a velocidad alta. Recordad que la nata tiene que estar muy fría para que monte bien. En esta ocasión no es necesario montarla por completo, así que cuando veamos que empiezan a aparecer surcos poco profundos, paramos de batir y las reservamos para más adelante. A continuación ponemos a calentar los 200 ml de agua en un cazo y cuando hierva la echamos en un vaso. Vertemos dentro el sobre de gelatina de fresa y revolvemos bien con una cuchara hasta que se disuelva completamente. Comprobamos que ya no quedan restos de gelatina y ya la tendríamos lista. Ahora en un bol ponemos el yogur de fresa junto con el preparado de gelatina. Y lo revolvemos bien con unas varillas hasta que se integre completamente. Una vez hecho esto añadimos la nata montada y la incorporamos suavemente realizando movimientos envolventes con una lengua pastelera. De esta manera evitaremos que la nata pierda aire y conseguiremos que luego la tarta tenga una textura suave y parecida a una hummus. Cuando tengamos la mezcla lista sacamos el molde de la nevera y la vertemos dentro. Meneamos un poco el molde para que se asiente y lo llevamos al frigorífico unas 3 horas. Transcurrido este tiempo preparamos la cobertura de mermelada. Para ello metemos las 3 hojas de gelatina en agua fría y dejamos que se hidraten durante unos 10 minutos. Una vez hidratadas calentamos los 50 ml de agua en el microondas. Escurrimos las hojas de gelatina apretándolas con la mano y las echamos en el agua. Ahora solo tenemos que revolver hasta que se diluyan completamente. Añadimos esta mezcla de gelatina y agua a la mermelada de fresa y revolvemos hasta que se integre muy bien. Esto también nos ayudará a que la mermelada se vuelva más líquida y manejable. Ahora sacamos la tarta del frigorífico y echamos la mermelada por encima. La extendemos de manera que cubra toda la superficie. Y una vez hecho esto la volvemos a llevar a la nevera para que enfríe como mínimo otras 2 horas. Aunque es mejor si la dejamos de un día para otro. Pasado este tiempo la sacamos de la nevera y la desmoldamos. Para que la tarta se despegue sin problemas pasamos un cuchillo o una espátula bien pegada a la pared del molde. Y ahora ya sí procedemos a desmoldar con mucho cuidado. Como se puede ver la base, el relleno y la cobertura de mermelada han quedado muy bien definidos. Yo como siempre voy a probar un trozo para enseñaros como queda el corte y la textura. Está súper suave y cremosa y el sabor a fresa que tiene es delicioso. Para hacer la base de la tarta ponemos todas las galletas dentro de un procesador de alimentos y las trituramos hasta que queden hechas trozos muy finitos. Si queréis hacerlo a mano podéis meterlas dentro de una bolsa con cierre zip y golpearlas con un rodillo de cocina. Ahora que ya tenemos las galletas bien trituradas, calentamos la mantequilla en el microondas en intervalos de 20 segundos hasta que esté completamente líquida. Una vez lista, la vertemos sobre las galletas. Mezclamos con la propia picadora o con una lengua pastelera hasta que todo quede bien integrado. Tenemos que conseguir una textura similar a la arena mojada y que cuando presionemos quede compacta. Volcamos la mezcla de galletas dentro de un molde desmontable con el fondo cubierto con papel para hornear. Este que estoy utilizando tiene un diámetro de 16 centímetros. Extendemos la galleta por todo el fondo del molde y presionamos con una lengua pastelera o con la parte trasera de un vaso hasta que nos quede una base bien compacta. Luego para que quede perfectamente lisa, repasamos con el reverso de una cuchara sopera. Una vez que tengamos la base de galleta lista, la reservamos en la nevera. Ahora vamos a pasar a preparar el relleno de la tarta. Primero ponemos a remojo las láminas de gelatina neutral en agua bien fría para que se vayan hidratando. A continuación echamos la nata o crema de leche en un bol y la montamos con la ayuda de una batidora eléctrica de varillas. Un truco para que la nata monte sin problemas es pasarla de la nevera al congelador 30 minutos antes para que esté bien fría. No es necesario montarla del todo, así que cuando veamos que empiezan a salir surcos poco profundos, dejamos de batir. La guardamos en la nevera hasta que la necesitemos. Ahora para fundir el chocolate, lo vamos a hacer al baño María. Calentamos agua en un cazo y cuando arranque a hervir, lo apartamos del fuego. Colocamos un bol encima y dentro del bol ponemos el chocolate blanco troceado. Esperamos un par de minutos para que el recipiente y el chocolate vayan calentándose. Y pasado este tiempo, revolvemos con ayuda de una lengua pastelera. Poco a poco veremos como el chocolate se va derritiendo. Cuando lo tengamos completamente fundido, retiramos el bol del cazo y reservamos. Ahora llevamos la leche a calentar en el microondas o al fuego. Una vez que esté bien caliente, escurrimos todo lo que podamos el exceso de agua de las hojas de gelatina y las echamos en la leche. Revolvemos muy bien con una cuchara hasta que se diluyan completamente. A continuación, en un bol grande, ponemos el queso crema, la mezcla de leche y gelatina y el chocolate blanco derretido. Con una batidora eléctrica de varillas, batimos hasta que todos los ingredientes queden perfectamente integrados. Hecho esto, agregamos la nata montada. Y la incorporamos a la mezcla realizando movimientos envolventes con una lengua pastelera. De esta forma evitaremos que la nata pierda aire y la tarta nos quedará con una textura esponjosa similar a la de una mousse. Cuando tengamos la nata completamente integrada, ya tendríamos el relleno listo. Sacamos el molde con la base de galleta de la nevera y echamos un poco de la mezcla dentro. Aproximadamente un dedo de altura. Después echamos por encima la mitad de las frambuesas y las repartimos bien por toda la base. Así nos aseguraremos de que todas las frambuesas quedan en la parte inferior de la tarta. Una vez bien distribuidas y empapadas, echamos el resto de la mezcla. Meneamos un poco el molde para alisar y evitar que queden burbujas y llevamos la tarta a la nevera como mínimo 4 horas. Aunque es mejor dejarla enfriar hasta el día siguiente. Pasados de tiempo la sacamos de la nevera y la desmoldamos. Para que la tarta se despegue sin problemas, pasamos un cuchillo o una espátula bien pegada a la pared del molde. Ahora solo nos queda decorar la parte superior con las frambuesas restantes. Yo ahora os voy a enseñar el corte para que veáis lo vistoso que queda. La textura del relleno es suave y ligera y las frambuesas han quedado en el fondo tal como queríamos y la base compacta y crujiente. En cuanto al sabor, deciros que es fantástico, porque el queso y el chocolate blanco combinan fenomenal con el punto ácido de las frambuesas. A mí personalmente me encanta y os recomiendo que vosotros también os animéis a probarla. Si la hacéis recordad subir una foto a las redes sociales y etiquetarme, porque estoy deseando ver vuestras creaciones. Lo primero que haremos será la base de nuestra tarta. Para ello trituramos las galletas en un procesador de alimentos para que queden hechas trocitos muy finos. También se pueden machacar dentro de una bolsa de congelar alimentos con cierre zip, golpeándolas con un rodillo de cocina. Una vez que las tengamos bien trituradas, las pasamos a un bol. Derretimos la mantequilla en el microondas o en un cacito y la vertemos sobre las galletas. Mezclamos muy bien hasta que se integre todo. Cuando al presionar con la cuchara quede compacta, ya estaría lista. Vertemos la mezcla dentro de un molde desmontable y la esparcimos por todo el fondo. Este molde tiene un diámetro de 18 centímetros. Luego la vamos presionando con una cuchara o una lengua pastelera hasta que nos quede una capa lisa y compacta. Una vez que tengamos la base de galletas lista, pasamos a preparar la mousse del relleno. Para ello, primero sumergimos las hojas de gelatina en un recipiente con agua bien fría. Si tenéis gelatina en polvo son aproximadamente 8 gramos y hay que hidratarla con 50 ml de agua o de leche. Ahora en un cazo echamos el dulce de leche y lo calentamos a fuego lento para que se ablande. Tenemos que remover a menudo para evitar que se nos pegue o queme en el fondo. Cuando el dulce de leche esté caliente y más fluido, apagamos el fuego y agregamos las hojas de gelatina bien escurridas. Revolvemos muy bien para que se integren. La gelatina también hará que el dulce de leche se ponga más líquido y manejable. Una vez que la gelatina se haya fundido completamente, apartamos el cazo del fuego y esperamos a que la mezcla pierda temperatura. Mientras tanto pasamos a montar la nata. La echamos en un bol grande y batimos con una batidora de varillas. La nata tiene que estar muy fría para que monte sin problemas, por lo que os aconsejo meterla 20 minutos antes en el congelador. Cuando esté firme y empiecen a salir surcos consistentes, paramos de batir para evitar que se corte. Y la reservamos en la nevera hasta que el dulce de leche se temple. Cuando el dulce de leche ya no esté caliente, lo vertemos sobre la nata montada. Yo lo voy a agregar de dos veces. Con una lengua pastelera lo incorporamos bien haciendo movimientos suaves y envolventes. Una vez que esté integrado, agregamos el resto y seguimos mezclando. Cuando tengamos la mousse lista, la vertemos dentro del molde. Lo meneamos un poco para que se asiente la mezcla y llevamos el molde a la nevera para que enfríe durante un mínimo de 4 horas. Pasado este tiempo, ya podemos preparar la cobertura de chocolate. Para ello calentamos la nata en un cazo y cuando empiece a hervir apagamos el fuego. Echamos el chocolate partido en trozos. Entre más pequeño es mejor. Revolvemos hasta que el chocolate se funda completamente. Cuando ya lo tengamos integrado, agregamos la mantequilla y seguimos revolviendo hasta que se incorpore. Sacamos la tarta de la nevera y vertemos la ganache de chocolate por encima. Si no se esparce por sí sola, lo haremos nosotros con una cuchara hasta que cubra todo el relleno. Devolvemos la tarta al frigorífico y la dejamos enfriar de un día para otro. Una vez pasado el tiempo de enfriado, la sacamos y la desmoldamos. Si veis que queda pegada a la pared del molde, podéis pasar un cuchillo o una espátula. Y pasamos a decorarla. Para ello ponemos unas flores de nata montada alrededor. Y sobre ellas colocamos la mitad de una galleta lotus. Y ya la tendríamos lista. Voy a sacar una porción y a probarla para que veáis la buena pinta que tiene. La textura es muy suave y las tres capas combinen de maravilla. El sabor es insuperable y por eso se ha convertido en una de mis tartas favoritas.